LUMINESCENCIA Se produce este fenómeno siempre que, en un átomo o molécula, se promociona un electrón a un nivel de energía superior y al volver a nivel inferior, emite luz. La luminescencia se puede producir por acción de los rayos ultravioletas, como se va a ver en estos ejemplos. Aquí vemos que tienen luminescencia los billetes de la 11, pero podrían ser también billetes de banco. La luminescencia es lo que nos permite saber si un billete es verdadero o falso. Este tipo de marca fluorescente que aparece en los billetes es de patente española. También podemos ver que la disolución alcohólica de clorofila de color verde tiene luminescencia roja. La disolución de la cáscara de los huevos de color rojizo tiene también luminescencia roja, aunque no se aprecia demasiado. Y la tónica tiene luminescencia azul. Se debe a que la tónica tiene quinina, y por eso estamos acostumbrados a que en las salas de fiesta, las bebidas que llevan tónica se vean de color azul. La luminescencia puede ser producida por una reacción química. Vamos a hacer la reacción del luminol con agua oxigenada, dejando caer esta sustancia por un refrigerante de bolas para que se vea mejor. Este es también el fundamento de las barritas luminosas. Llevan una sustancia que se llama cialumen y dentro una ampollita con agua oxigenada. Se activa la barrita, doblándola ligeramente o presionándola para que se rompa la ampolla interior y entonces se produzca la luz. El color de la luz depende de la sal del metal que se ha añadido. Podemos conseguir una luz verde, azul, roja como en este caso, etc. Suelen durar unas seis horas. Se puede parar la reacción metiéndolas en un frigorífico. Actualmente se utilizan en los barcos para hacer señales y últimamente en Estados Unidos las llevan en los coches en lugar de linterna para emergencias. Como ya he dicho, en los barcos para hacer señales, para poderse... Gracias. 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 Gracias.